Mi expectativa en Córdoba, y creo no solamente lo dicen las encuestas, sino lo que está diciendo la gente, es que Patricia debiera ganar, porque tiene una propuesta fuerte, tiene la propuesta que los cordobeses están escuchando, muy centrada en lo productivo, en el interior del país, tuvo cuatro recorridas en todo el país de hace tres años y medio que viene trabajando para ser presidente. La otra expectativa que tengo después del 10 de diciembre es que Córdoba sea algo fundamental para este cambio de desarrollo económico. Veo que todas las empresas tienen muchas ganas de crecer, todas las empresas tienen recursos humanos y tecnología para hacerlo, pero con un Estado que no las deja, que tiene el pie encima, restricciones impositivas, retenciones, pues, bueno, cepos, tipos de cambio que ya necesitamos, 16 calculadoras para poder lograr un precio del producto que vendemos y poder decirle a nuestro cliente cuál es el producto y el precio, con reglas que te las cambien todos los meses. Entonces, con la previsibilidad que le podamos dar el 10 de diciembre, que Córdoba con sus empresas, pequeñas y grandes, podamos revertir esta historia. Masa y el kinerismo es nuestro principal adversario, pero por una cuestión de modelos, de concepción de vida, modelo cultural y modelo económico. El modelo que, por lo menos mis viejos me enseñaron, que es el trabajo, el mérito, el esfuerzo, y que a través de eso voy a lograr una mejor calidad de vida, hace 20 años que se viene deteriorando. Yo estoy convencido que Patricia, lo que diferencia a Horacio, es la celeridad de algunas cuestiones que para mí son imprescindibles en una reforma política y económica. La forma de hacerlo con orden, con convicción, y sobre todo con algo que no se menciona mucho, que es la lucha contra el estatus quo. El estatus quo, que son las corporaciones sindicalistas, son los capitalistas amigos del Estado, porque también no solamente son los sindicalistas, sino también algunas empresas amigas del Estado, son las corporaciones dentro de las organizaciones sociales, los intermediarios que existen en el medio y que se llevan la tajada y que al final no les llega a la gente. Bueno, esa lucha creo que es mucho más firme que lo que dice el otro espacio, es lo que a mí me convence y que trato también de hacer convencer al resto.